Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús de inmediato. Revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. Esta Venezuela realmente sola en el mundo. En breve, desmeduzamos la campaña de Estados Unidos y sus aliados que pretenden hacer ver a Venezuela como un país aislado. Con gran preocupación por el Brexit y la recesión de la economía global, entra hoy en su tercer día el Foro Económico Mundial de Davos. En breve hablamos sobre eso. Y el análisis de hoy en nuestro expediente económico Año Nuevo, Viejas Deudas. Analizamos la opinión de los expertos que afirman que una nueva recesión económica mundial es inminente. Consideramos que el intento de acaparamiento de poder en Venezuela es una contradicción y una violación de los principios básicos y principios del derecho internacional. Como país que cree en la democracia, como presidente que cree en la democracia, con toda mi delegación, todo el equipo, en cualquier parte del mundo donde haya un intento de golpe de Estado, nos enfrentamos a ellos sin ninguna distinción, porque todos tenemos que respetar el resultado de las urnas. China apoya los esfuerzos del gobierno venezolano para salvaguardar la soberanía nacional, independencia y estabilidad. China siempre ha seguido el principio de no interferencia con los asuntos internos de otros países y se opone a cualquier intervención externa en los asuntos de Venezuela. A Venezuela se respeta y nosotros los venezolanos y las venezolanas tenemos que hacer respetar a esta tierra sagrada. Así es, en nuestro primer tema de hoy hablamos sobre Venezuela. Estados Unidos, junto a sus aliados y los países del autodenominado Grupo de Lima, buscan aislar a Venezuela haciendo creer a la opinión pública que la nación tiene el rechazo de toda la comunidad internacional. Nada más lejos de la realidad. Venezuela posee profundas alianzas estratégicas con potencias mundiales y países más allá de Cuba o Bolivia. Un ejemplo de esto es su relación con Rusia, China, Turquía e Irán. Veamos. Venezuela y Rusia desde hace casi 20 años han estrechado profundamente los lazos de hermandad y cooperación, con la visión de construir un mundo multipolar donde el intercambio de ambas naciones sea una relación ganar-ganar, basada en el respeto, diálogo y aporte mutuo. Las relaciones entre Caracas y Moscú son consideradas de suma importancia por ambas partes. Estas se engloban en la Comisión de Alto Nivel Venezuela-Rusia, creada en 2001. En ese marco se han elaborado los instrumentos para la creación de proyectos en distintas áreas y la firma de acuerdos de cooperación sobre sus activos estratégicos como el petróleo, el gas y la visión geopolítica que impulsan ambos países. Desde 1999 Venezuela y Rusia han estrechado sus relaciones y desde entonces ambos países cuentan con más de 261 acuerdos suscritos en los sectores agrícola, petrolero, gasífero, industrial y militar. Ambas naciones ya cuentan con varias empresas conjuntas en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, territorio que posee las reservas de hidrocarburos certificadas más grandes del mundo. Venezuela y la nación euroasiática contemplan el funcionamiento de empresas conjuntas orientadas al desarrollo de obras de infraestructura, construcción de facilidades y prestación de servicios para impulsar la producción del crudo en el país. En la actualidad los dos países avanzan en los planes de estudio para desarrollar proyectos gasíferos en la península de Paria, en el estado Sucre, concretamente en los campos Patao y Mejillones pertenecientes al proyecto Mariscal Sucre, uno de los más ambiciosos en materia gasífera que desarrolla Venezuela. En septiembre pasado el presidente Nicolás Maduro firmó 28 acuerdos con China con el objetivo de impulsar el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Estos pactos abarcan áreas de interés en materia financiera, petrolera, tecnológica, minera, así como la producción de alimentos y medicinas. Destaca el respaldo de la empresa China National Petroleum Corporation y el Banco de Desarrollo Chino, instancias que facilitarán elementos claves al refinanciamiento de Venezuela y la revitalización de la industria petrolera venezolana como factor esencial en los ingresos venezolanos. China anunció el financiamiento por 5 mil millones de dólares a Venezuela para la recuperación de la actividad petrolera en el país suramericano. En ese marco, Beijing apuesta a desplazar a Washington como principal consumidor de crudo venezolano. Además, las partes suscribieron un memorando de entendimiento entre la Corporación Tecnológica ZTE y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. China y Venezuela en el marco de una cooperación ganar-ganar mantienen pactos de cooperación en defensa comercial, seguridad, defensa nacional, estadística, ciencia y tecnología espacial, así como para el suministro de medicamentos y equipos médicos. El año pasado se produjo además la renovación del programa de intercambio educativo para el periodo 2018-2023 y del programa de intercambio cultural para el periodo 2018-2022. En diciembre de 2017, Venezuela anunció su participación en el megaproyecto de la Franja y la Ruta que se expande a más de 70 países de Asia, Europa y África. En total, los acuerdos China-Venezuela ascienden a más de 700 proyectos y han supuesto la entrada al país suramericano de más de 62 mil millones de dólares. Ahora bien, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también ha manifestado su apoyo a Venezuela y ha defendido la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Erdogan, que se comunicó en la jornada de ayer con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, también ha ratificado su condena a las sanciones impuestas por Washington contra el país suramericano. Aquí le mostramos una cronología de la relación turco-venezolana. Desde 2017, la relación comercial Venezuela-Turquía se ha incrementado. Destaca un acuerdo para comunicaciones aéreas que estableció la ruta Ankara-Caracas-Ankara. Además de un acuerdo en materia agrícola de desarrollo compartido, con 30 millones de hectáreas para siembra en Venezuela, así como una alianza para combatir el crimen transnacional. Octubre de 2017. En el marco del Foro Empresarial Turquía-Venezuela, ambas partes firmaron acuerdos de cooperación bilateral, con el que se fortaleció el desarrollo de la Comisión Mixta Turquía-Venezuela. Ese mismo año, ambos países cerraron una relación comercial de 850 millones de dólares en convenios no petroleros. Mayo de 2018. Tanto Maduro como Erdogan firmaron mediante una videoconferencia un acuerdo de alto nivel. Turquía transfirió 18 buques a Venezuela y envió más de 930 contenedores de productos, por un total de 142,5 millones de liras turcas. En julio de 2018, el presidente Maduro sostiene una reunión en Estambul, Centro Económico de Turquía, con empresarios turcos, a fin de fomentar las inversiones en la nación suramericana. Diciembre de 2018. Se instala en Venezuela el Foro de Negocios Venezuela-Turquía, en la capital del país, donde se registró una intención de negocios por más de 4 mil millones de euros. Y hay mucho más, porque las relaciones comerciales entre Irán y Venezuela datan de la década de los 60 con la creación de la OPEP. Pero los últimos años, con la llegada de la Revolución Bolivariana a este país suramericano, se han impulsado de manera significativa. Un ejemplo de ello fue el Fondo Conjunto, creado en 2007 por un monto de 2 mil millones de dólares para invertir en países que intentaban liberarse a sí mismos del yugo imperialista. En la actualidad, ambas naciones mantienen convenios en materia de formación y capacitación en nanociencia y nanotecnología, complementariedad económica y productiva estratégica, así como agricultura, alimentación, industria, minería y construcción. En noviembre pasado, en el marco de la Fitben, empresas turísticas iraníes también se hicieron con importantes convenios con empresas venezolanas para poder fortalecer e impulsar el sector turístico entre ambas naciones. Gracias por ver el video.